Primero que yo quiero decirle respetuosamente al senador Humberto Lacalle es que ahí no se le hizo ninguna concesión al presidente Uribe. Yo le recuerdo que el señor presidente Juan Manuel Santos era el ministro durante los episodios nefastos de los falsos positivos. De manera que venir a decir que más o menos aquí se hizo una excepción para no judicializar al presidente Uribe por parte del presidente Santos, me parece por lo demás grotesco que quien es su ministro era el presidente Santos. Por otro lado, doctor Humberto Lacalle, yo comento que usted sigue insistiéndole a los colombianos que los nuevos acuerdos cambiaron en algo. Yo le cuento que yo fui quien redactó las preguntas con las que se recogieron los millones de firmas en contra del acuerdo de La Habana y con los que erradicamos la demanda ante la Corte Constitucional que entre otras cosas ganamos modificando el fast track. Y ahí había cinco puntos específicos. Que los criminales de la deshumanidad fueran a la cárcel, como es claro que no fueron. Que las Fuerzas Armadas de Colombia fueran juzgadas de manera justa, como es claro que no fueron. Que los dineros de las FARC fueran entregados, como es claro que no fueron. Que las rutas del narcotráfico y sus socios fueran develados, que tampoco lo fueron. Doctor Humberto Lacalle, yo lamento que el santismo sigue insistiendo en que no desconocieron la voluntad popular. La desconocieron. Tan así que si hubieran querido someter el segundo acuerdo a las urnas, hubieran vuelto a perder. Y por eso decidieron no hacer. Y esto es de una gravedad y una significación muy grande, porque yo le quiero recordar que la promesa más importante que hiciera el presidente y candidato Juan Manuel Santos para su reelección es que los colombianos tendríamos la última palabra sobre los acuerdos. Y lo vi a usted y lo vi a él diciendo que si ganaba el no, todo se suspendería. Y no fue así. Todo lo contrario. Cambraron tres comas, metieron algunos temas que consideraron ustedes que eran inanes y no quisieron renegociar los acuerdos. Esa es la realidad, doctor Humberto. Y yo lo invito a que no tergiversemos lo que pasó, porque aquí hubo una modificación de las normas para ser imposible que él no ganara y sin embargo él no ganó, porque a los colombianos no nos gustaba la impunidad a la que dio lugar ese acuerdo y que hoy es claro. Pero además quisiera decir lo siguiente. Mire, una de las grandes preocupaciones que teníamos quienes votamos por el no era el juzgamiento de las Fuerzas Armadas. Siquiera usted mencionó el caso del general Montoya. ¿Qué es lo nuevo que sabemos del general Montoya, doctor Humberto de la Calle? Aparte de que exigió resultados por parte de las Fuerzas Armadas. Yo quiero sentar una voz enérgica de protesta de decir que uno exigirle a los funcionarios públicos, soldados o policías o asesores, senador Chacón, que den resultados significa que uno los está invitando a violar la ley. Eso es absolutamente ridículo, porque las Fuerzas Armadas de Colombia siempre han tendido un principio inspirador en la ley. Exigir resultados en ningún caso puede significar que uno estaba pidiendo falsos positivos. Pero además, a mí me parece que es muy curioso que insistan en que todo esto apunta contra el presidente Uribe y el ministro de Defensa, bien gracias, ahí sí no tiene nada que ver. Vuelvo y repito, el ministro de Defensa era Juan Manuel Santos. Pero también quiero decir algo, a mí que me expliquen cuál es la cadena de mando del general y los soldados. Entonces usted le dice a un subalterno suyo aquí en el Congreso que vaya y consiga un desayuno que quiere brindar aquí a la comisión primera bien barato y le insisten que sea bien barato y él va y se lo roba y entonces era porque uno lo estaba obligando a obtenerlo lo más barato posible. Entonces lo mejor era robárselo. Yo creo que uno no puede decidir que cuando se ejerce presión para que haya resultados, los resultados que está esperando quien ordena son resultados por fuera de la ley. Creo que esa es precisamente la tergiversación terrible que tuvo el acuerdo de La Habana en términos del juzgamiento de los miembros de la fuerza pública. Yo se lo dije a usted durante el juzgamiento. Primero, ¿por qué quitarle la presunción de inocencia a los soldados y policías? Y yo me acuerdo la respuesta que usted me dio entonces. Usted me dijo, ¿por qué ese es un tribunal de culpables? Y yo le dije, doctor Humberto de la Calle, la mayoría de los soldados y policías de Colombia van a terminar allá porque en Colombia el fuero penal militar está herido y todos están en la justicia ordinaria. Y por supuesto que es mejor ser juzgado con el DIH que no serlo, como lo estaban siendo en la justicia ordinaria. De manera que ellos iban a llegar a la JEP por una razón de las normas aplicables. Pero ahí no había presunción de inocencia para los soldados, todo lo contrario. Un incentivo nefasto obligarlos a confesar, diciéndoles que si confesaban entonces quedaban libres, senador Blanco. Pero que si no confesaban consiguieran un abogado para defenderse y correrían el riesgo de pagar 20 años de cárcel. Incentivo que se entiende para criminales de las FARC, pero que no se entiende para los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de Colombia. Porque es que, vuelvo y repito, las Fuerzas Armadas de Colombia están cobijadas por un principio de legalidad. Sus acciones deben presumirse legítimas y no presumirse como si fueran delincuentes. Pero además, me parece que aquí hay un tema que se nos olvidó. Yo por eso insistí tanto en la modificación de la JEP para el juzgamiento de las Fuerzas Armadas. Porque, senador Chacón, ¿cómo está la seguridad de su norte de Santander? Yo lo he visto muy complicado en el norte para todos los ciudadanos. Y yo pregunto, ahora que ponen preso al general Montoya y que persiguen a los soldados de Colombia, ¿qué soldado va a salir a enfrentar las nuevas FARC? Una o dos, o el ELN, o el Clan del Golfo, o todas las estructuras criminales. La verdad es que ustedes hirieron de muerte el Estado de Derecho colombiano, creándole una presunción de criminalidad a las Fuerzas Armadas de Colombia, doctor Humberto, que infortunadamente pagaremos todos. Porque el fracaso de las Fuerzas Armadas, se da mucha sangre para los colombianos. Pero además quisiera decir lo siguiente, mire, a mí me preocupa muchísimo que sigan diciendo que la justicia transicional colombiana es un ejemplo. Ejemplo de doctor Humberto. ¿Sabe cuál ha sido el resultado? El que nosotros dijimos. Criminales de lesa humanidad en el Congreso y los soldados del país que estuvieron frenteando todo el terrorismo y el narcotráfico en la cárcel. ¿Usted se sentirá conforme con ese resultado? Yo me siento dolida, me siento desilusionada, me siento triste y empiezo a ver el porvenir de Colombia comprometido. Porque la institucionalidad es una cosa que todos debiéramos defender sobre el terrorismo y el narcotráfico. Y por otro lado terminaría diciendo, doctor Humberto, el acuerdo con las Farc no salió bien, porque las Farc siguen existiendo. Solamente están las Farc que decidieron no negociar, que hoy las llaman la disidencia Iván Mordisco, sino que lamentablemente quienes firmaron el acuerdo a nombre de las Farc, el jefe negociador, montó un grupo criminal que ha sido el primer asesino de líderes sociales, el primer asesino de desmovilizados y uno de los factores de mayor violencia que ha tenido el país en los años posteriores a la firma del acuerdo. El acuerdo, y lo advertimos entonces, no preveía el incumplimiento de las Farc, porque nos dicen que las Farc cumplieron. Gobernador y senador Barreto, ¿cómo cumplieron si hay dos disidencias? ¿Qué consistieron los beneficios que terminaron para un pequeño grupo? ¿Cómo? Cuando todos los demás siguieron delinquiendo. Cuando muchos de los recursos, el oro, por ejemplo, la plata, que prometieron entregar, no la entregaron, porque dijeron que las disidencias se la habían llevado. Entonces decirnos que el acuerdo de La Habana salió bien, doctor Humberto, respetándolo mucho y apreciándolo mucho, creo que lo tienen que replantear. Es un acuerdo que le salió mal al país. Los criminales terminaron en el Congreso, los soldados en la cárcel y la violencia del nombre Farc siguió dominando la escena de derramamiento de sangre de los colombianos. Infortunadamente, creo que la receta se ensayó y fracasó. Y llevamos más de 32 procesos de paz, senador Chacón, 32. Y seguimos siendo uno de los países más violentos del mundo. ¿No será que llega el momento donde los colombianos debemos reflexionar en torno a esos procesos de paz? ¿Nos han servido para disminuir la violencia? Si por el contrario, como yo creo, han venido volviéndose un incentivo para que la violencia abra espacios políticos a quienes no lo merecen, quienes han derramado la sangre de los colombianos, no debieran ocupar curules en el Congreso.